... Microalgas aplicadas a la industria. Aunque nunca hayamos oído hablar de ellas, son las responsables de la creación de la atmósfera en la Tierra, mantienen la cadena alimenticia de los océanos y en estos momentos son clave en la absorción de dióxido de carbono. Son las microalgas, unos organismos que desde hace algunos años concentran la atención de los científicos por su gran diversidad de usos. Las microalgas pueden ser utilizadas como complementos para alimentos, fármacos, depuración de agua o para absorber el CO2. Sin embargo, el uso que más interés ha despertado entre la comunidad internacional tiene mucho que ver con el sector energético, ya que estos microorganismos se pueden utilizar para generar energía. Bueno, las microalgas nos pueden brindar su energía a través de muy diversas rutas. La producción de hidrógeno sería una de ellas, es una actividad a la que se está dedicando bastante esfuerzo investigador últimamente, pero también tenemos otras como sería la combustión, la generación de bioetanol y sobre todo la producción de biodiésel, que sería la más mediática. Aunque las microalgas se pueden cultivar en la mayor parte de la geografía de nuestro planeta, existen ciertos lugares privilegiados climáticamente que representan auténticos paraísos para su cultivo. Pues la principal característica que tiene Canarias para el establecimiento de esta actividad es el clima, el clima que tenemos nosotros con unas temperaturas muy homogéneas a lo largo del año y una irradiación adecuada. Esto permite obtener producciones muy estables a lo largo del año y nos permite competir muy positivamente con otras regiones, tanto españolas como mundiales. El Instituto Tecnológico de Canarias lleva varios años trabajando en potenciar y optimizar el cultivo de microalgas para convertirlo en un producto estratégico de las islas para los próximos años. El Centro de Investigación colabora en la actualidad con varias empresas de las islas que han apostado por el cultivo de microalgas. Estamos haciendo una investigación en colaboración con el ITC para ver la forma de reutilizar el agua sobrante de los cultivos en la producción de algas pues con fines energéticos, alimenticios y como una buena apuesta de mercado. Las microalgas se integrarán en nuestra vida muy pronto, por eso en Canarias ya se trabaja para que este recurso sea una buena oportunidad de negocio y colocar a las islas en la élite de su producción.